consulta virtual o en persona estamos a la orden y ahí está la dirección también de nuestra oficina, vamos en breve, vamos a dar un corte, vamos en breve para mostrarle el MVC Time Frame y luego hacer más contestar más preguntas para luego culminar por la noche de hoy Gracias por ver el video Perfecto, este es el MVC Time Frame vamos a mover la cámara un poquito esto es en vivo señores aquí está la cámara un poquito me confirman si me pueden escuchar bien, vamos a mover el micrófono también para que me puedan escuchar mejor este es el MVC Time Frame señores esto se actualiza todos los lunes, yo solamente tienen que escribir MVC o NBC Time Frame en Google y esto, el primer link lo va a traer acá dice que están trabajando con los casos mandados desde el USCIS hasta el Centro Nacional de Visas el 25 de septiembre de 2023, o sea, están trabajando súper rápido, este es el tiempo por medio que se utiliza para ellos mandarte los accesos los accesos, por ejemplo eres esposa de un ciudadano americano fuiste aprobado dice que está que fue enviado al Departamento de Estado en un tiempo promedio de vamos a decir dice un día básicamente un día en un tiempo promedio de unos dos días vas a recibir tus accesos esto es así porque eso es lo que está pasando mi experiencia ahora sobre la marcha eso es lo que está sucediendo básicamente también está trabajando con unos tiempos muy rápidos con los seis pasos como vemos aquí por ejemplo si si sometiste documentos el DS-260 la FIDAVIT of Support los Financial Documents los Civil Documents y todo lo demás el 18 de septiembre pues vas a recibir una respuesta básicamente en una semana y un día esto antes eran dos meses tres meses un mes y ahora están trabajando con tiempos muy buenos por eso que yo les dije yo les digo señores que por una noticia mala hay una noticia buena la noticia mala es que y no es mala sino es que para que ustedes se pongan los pantalones y le den un poco más de carácter a sus solicitudes es que reforcen esas solicitudes manden evidencias y prepárense para la entrevista y la parte buena es que los seis pasos están siendo aprobados de una vez cuando usted le ha aprobado los seis pasos y que dice documentalmente calificado usted se puede poner en fila y puede decir estoy esperando cita hay muchas personas señores que dicen que están esperando cita y no están esperando cita solamente subieron los documentos y no los submitieron señores si usted no submite en su documento yo recibí una señora ella no sabía donde poner la cabeza recibió una señora la semana pasada en la oficina que me dijo yo no sé porque yo estoy esperando por mi padre ella es ciudadana pidiendo a su padre IR5 desde el 2020 subieron unos documentos desde el 2020 señores subieron unos documentos y no los submitieron pasa el 2021 pasa el 2022 y ahora estamos en el 2023 y ese caso está ahí yo me encuentro raro porque a veces el caso lo dan por abandonado cuando pasa un tiempo reglamentario que ese caso sigue vigente entonces ella me dijo ah bueno yo sé que tengo que hacer tengo que darle al submitillo tiene que subir los tases nuevos tiene que hacer un papel policial nuevo tú sabes hay más cuarto sí más cuarto por no por no censurarte lo que está haciendo entonces tienen que dar si usted está haciendo su caso usted mismo submit a los documentos luego de haberlo subido obviamente cuando esté todo completo y también por último para seguir con el NBC time frame dice current public inquiry form response time as of 25 september 2023 o sea al día 25 2023 o sea esa fue la edición del NBC time frame están trabajando están respondiendo los inquiries enviados el 19 de 2003 o sea esos son 7 días señores o sea usted manda un inquiry y en 7 días le responde antes señores todo era un dolor de cabeza porque esto se podía tardar meses para tener una respuesta y ahora señores en a matter of 7 días 8 días ya usted tiene una respuesta entonces ese fue el NBC time frame yo voy a dividir este video claro que sí para que ustedes lo tengan y este extracto no sea tan largo venimos en breve con las preguntas esto es dato migratorio no se vaya quédese no se vaya Algo que yo se los puse en un video hace poquitos días, creo que fue ayer o antes de ayer que hice este video, es que usted tiene que aprender a calcular sus fees. Yo lo grabé ayer y lo subí hoy, si no recuerdo. Tengo la noción del tiempo muy distorsionado. Es como calcular sus fees porque hay personas que están haciendo fraude con esto. En el caso de los ajustes de estatus, eso es lo que más pasa. Que es que, por ejemplo, si usted está haciendo un ajuste de estatus en Concurrent Filing con una I-131, una I-765, usted el permiso de trabajo y el permiso de viaje no lo debe pagar. Porque el USCIS hace esto en combo cuando haces un ajuste de estatus. O sea, solamente pagas la I-485, que son $1,225 en total, $1,140 de petición y $1,85 de biométricos. También está pasando con los niños. Cuando tienes niños menores de 14 años, no pagas $1,225, pagas $750. Y si usted manda un fee incorrecto, vamos a decir que no sea que lo está engañando, sino que usted está haciendo tu solicitud. Usted mismo, usted manda un fee incorrecto, usted le van a devolver la solicitud. Le van a decir, usted pago incorrectamente. Antes no lo devolvían. Antes no lo devolvían. Antes no lo devolvían. Antes no lo devolvían.